Jorge Rodríguez arremete contra el asesor presidencial del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. O nos respetas, o haremos que nos respetes. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenas tardes. Son las 3 y 26 minutos de hoy miércoles, 30 de octubre del año 2024. El titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que el asesor del presidente de Brasil, Celso Amorín, está equivocado. La historia gloriosa de nuestro pueblo en Victoria le ha demostrado y continuará haciéndolo. Lo craso de su error, o nos respeta o haremos que nos respete, en respuesta a las acciones del funcionario del gobierno de Luis Lula da Silva. Además, aseveró que en los contactos que se obtuvo con Venezuela, Celso Amorín siempre pareció más enviado de Jack Sullivan que del presidente Lula, para buscar dañar el normal desenvolvimiento de la elección presidencial en Venezuela del pasado 28 de julio. Mediante un comunicado, Rodríguez indicó que se solidariza a la Asamblea Nacional que Celso Amorín sea declarado como persona no grata al país. En todas estas conversaciones y de manera curiosa, notamos una frase que se repetía como una letanía, como una muletilla. Jake, aludiendo a Jake Sullivan, asesor nacional de seguridad de los Estados Unidos de América, opina esto. Jake pide lo otro. Jake le manda a decir lo demás allá antes de venir a hablar con ustedes. Fui a hablar con Jake, así hasta el punto de preguntarnos si cuando Amorín no buscaba, lo hacía como enviado del presidente Lula, o como agente especial del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Los hechos indican que no estaban tan desencaminadas nuestras sospechas. Amorín vino en nombre de Sullivan para buscar dañar el normal desenvolvimiento de las elecciones presidenciales en Venezuela. Reza dicho comunicado. Esta gente, señoras y señores, de verdad que yo no tengo palabras para dar un concepto o una definición de realmente el cinismo que tiene esta gente. Yo, sinceramente, ¿qué le puedo decir? Es que esto, wow, realmente no sé, yo no sé qué pueden pensar los chavistas, los adectos al régimen de Nicolás Maduro. Es que realmente no sé, yo realmente no sé qué decir, porque leer esta información, leer que este sujeto, que Jorge Rodríguez, un bandido, un hijo de un criminal, un hijo de un bandido, un hijo de un ladrón, de un secuestrador, de un delincuente, que no entiendo cómo los venezolanos cayeron en esa en ese error hace veinticinco años de llevar a estos criminales al poder. De verdad que yo no no podré entenderlo nunca. El caso de señoras y señores que ellos están picados porque Lula, claro, Lula es otro sinvergüenza, pero Lula se quiere cubrir sus espaldas porque Lula sabe que él es corrupto. Lula es izquierdista. Lula es un bandido, es un corrupto, es izquierdista. Vuelvo y lo repito, valga la redundancia. Pero Lula sabe que si él apoya a Nicolás Maduro, él se acaba políticamente porque las naciones del mundo también lo van a atildar como un cómplice de una organización criminal. De manera pues, señoras y señores, que yo no sé en qué va a parar esto. Espero hayan sus comentarios. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido. ¡Gracias!